El tema no ha parado para ver nuestro páramo en Santurban, en tanto como en Pamplona, en Dona, en Berlín, en muchos sitios se están presentando todavía estos incendios lo que ha provocado que el tema de los fray lejones se vea como un valle de la muerte, literal, muchísima, muchísima fauna se ha perdido, muchos animalitos han sufrido y los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros en un futuro si no cuidamos nuestro páramo el tema de ir, que a veces uno invita, no es ir, llevar basuras, porque esto también puede provocar eso los incendios pueden ser tanto como provocados por la mano humana, que alguien está haciendo quemas controladas o también las personas que van y visitan, llevan plásticos, vidrio, todo eso lo van dejando esto puede provocar que los incendios se presenten, por lo que han provocado todo este tema y esto también se va a tener que regular en nuestro departamento porque hay muchas personas con buen sentido de senderismo, con buen sentido de naturaleza con buen sentido ecológico que apoyan y son de esas tierras y que hay que apoyar porque esa gente si conoce verdaderamente que es nuestro páramo, la historia de él, la riqueza de él y debemos de seguir acompañando y apoyando porque hay ecoturismo comunitario en estos sectores del páramo de San Turrano, de muchas familias también económicamente si ayudan por eso es que hay que apoyar a esas personas propias de esas tierras que nos pueden enseñar bastante también lastimosamente se sigue viendo que no hay una intención por lo menos una empresa privada la parte pública de colocar un bus, hay muchas personas que han escrito que quieren ir a ayudar a combatir estos incendios por lo menos un día que vayan, los lleven y los traigan pero se necesitan muchas manos o se necesitan también insumos y alimentos en Pamplona hay un punto de acopio tanto como en Motisco donde están recibiendo bocadillos, agua, de todo que puedan enviar alimentos no perecederos que les sirvan a esas personas que hoy están en las montañas combatiendo el tema del fuego lastimosamente este tema no ha parado, ojalá que ya pare porque de verdad se está perdiendo mucha riqueza y los que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser nosotros en un futuro no muy lejano por eso hay que apoyar a las personas caicas que están en este momento allá y también hay que cuidar nuestro páramo de San Turrano, ustedes que opinan hay que ir a ayudar, hay que apoyar también a los centros comunitarios de turismo que están en estos sectores y también cuidemos, no, si vamos a ir a esos lugares evitemos arrojar basuras ayudemos a nuestro medio ambiente